Yo he intentado presentar un poco el mar, pero lo he coloreado así un poco, como si fuera un poco en sueño, porque yo creo que el mar está lleno de belleza y de luz y de esperanza, pero ahora es un poco en sueño porque nos lo estamos cargando. Y como sigamos así, pues al final esto no va a ser posible y solo se va a convertir en un sueño que vamos a recordar, pero no vamos a volver a tener. Y eso, ya está.